¿Que me comporte como un patán y que haga todo mal? Ah, no sería mala idea. Ay, Julito, por favor. O sea, a veces de verdad pareces un infante de cinco años. Sarita está enamorada de ti. Mira, tú no la has escuchado. Ella te idolatra, te admira, te ama. Yo no sé cómo haces, pero tú te vas a encargar de arreglar esto. O si no, te dejo de llamar a hermano. Sophie, amor. ¿Le pediste disculpas? No, pero escúchame, es muy importante lo que te quiero decir, Sophie. Por favor, ábreme. No le pidas disculpas, no me hables. Te lo ruego, Sofía, por favor, es muy importante, de verdad. A ver, dime. Escúchame, Disney Yupanqui es un mafioso. Es un delincuente que quiso cazar a Felicitas a la fuerza con él. Y por favor, ¿podría hacer lo mismo conmigo? No quiero decir que se quiera cazar conmigo. Quiero decir que me puede hacer daño si voy a pedirle disculpas. Así que no deberíamos hacerlo, por favor, Sofía, escúchame. Alejandro, no lo puedo creer. ¿De verdad? ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Desprestigiar así a un hombre como Disney Yupanqui. Un hombre que se ha esforzado muchísimo para llegar a donde está. Bueno, noble. ¿Y todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por qué? Por tu gran y enorme y gigantesco ego de no puedo pedir disculpas. Eso es lo que tienes, el ego demasiado grande, Alejandro. ¡Demasiado grande! ¡Me tiene que ver el ego aquí! ¡Eso es lo peor! Mira, escúchame, habla con Oliverio o con su suegro. ¡Ah, me tienen hasta aquí con lo del ego, maldita sida! No entiendo, hermano, no entiendo, pero hermano, por cállate. Mira, tí, a mí me vas a... Eh, mi amor, ¿ya se te pasó? ¿Se me pasó qué? Te fuiste molesto como un niño. ¿Molesto yo? No, 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 me fui al baño a ser pichita nada más. ¡Ah, pichita! Ay, menos mal. ¡Cajamba, Dante! ¿Y a ti qué te pasó? ¿Ah? ¿Pasa de qué? Estás vestido así, súper raro. No puedo, ¿acaso? Pensé que eras más formalito. ¡Uy, pensaste mal, Estelita! Estelita eres, ¿no? Sí. Pensaste mal. Yo soy un chico como cualquiera, como cualquiera, muchachos. ¿Y a dónde vas, hermano? ¿Qué tienes que hacer más tarde? No tengo absolutamente nada que hacer, Julito. ¿Ah, sí? ¿No tienes nada que leer? ¿Nada que escribir? Ya me aburrí de leer. Ya me aburrí de escribir, Julito. La vida es mucho más grande que eso. Así que ahora lo que me corresponde es dar una vuelta, caminar por ahí, tomarme una cerveza bien heladita y visitar a una que otra chica, ¿no? ¡Ah, caray! Ya nos vemos. La verdad, se me cayó, Dante. No lo conocí de ese lado, pensé que era diferente. No lo conoces. No lo conoces. Se lleve guapísimo con esa casaca. ¡Qué actitud! ¡Qué soberbia! Beto, debería ser como él. ¿Casaca, viste? ¿Dante? ¿Qué haces vestido así? Ah, es una larga historia, pero no me queda tan mal, ¿no? Supongo. ¿No te gusta? No eres tú. Ah, bueno, pero tampoco es que voy a estar todo el día vestido así, ¿no? En un rato ya me voy a cambiar. Está bien. Perdón, pero me tengo que ir a comprar los útiles de Lili. Sí, claro. Ya nos vemos luego. Está bien. Dante. ¿Yo qué te he hecho, ah? Ustedes me quieren harto. Ya están suficientemente grandes para resolver sus problemas solos. ¡No sé que te den que pasa! La verdad, pichón, me pienso comportar como un verdadero caballero. Entonces, ¿eso quiere decir que...? ¿Qué haces por acá, papá? Pasaba caminando, ¿no puedo? Eh, don Benny, los dejo. Vale, un poquito. ¿Para cuándo es el matrimonio? Ah, ya. Déjalo, que ellos van a hablar del asunto cuando tengan que hablar. Dará el primer paso. No sé, mejor es no meternos en esto, papá. Dejá, Coco sabe. Sí, gracias, hijo. Bueno, voy a descansar, yo. Y gracias por interceder por tu hermana. Claro. Nunca pasa. Chao. Y por fin va a salir la mercadería. Me quedo con el Dante sensible e inteligente. Y yo con el rebelde sin causa. Chicas, ¿qué hacen acá, princesitas? ¿No deberían estar estudiando? Sí, papá, venimos a estudiar con Dante. Tú mismo se lo pediste. ¿Sí? Usted fue. Acabamos de terminar. Sí, ya nos vamos a estudiar a la casa. Muy bien, a la casa entonces. Chao, mi amor. Ojalá se vuelva a poner la casaca. No, que se ponga sus camisitas de cuadros. Ah, así que usted fue, ¿no? Usted fue de la idea de que estuvieron con Dante. Sí, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué, señor pichón? Pichón habló con Coco. ¿Y qué dijo? Va a conversar con Cristina. Espero que llegue preparado con el anillo. ¿Tan pronto? Ya espero demasiado. O sea, que el amor de Cristina es correspondido por Coco. Me lo dio a entender. Yo creo que es un hecho. Cristina por fin encontró a su hombre. Hola, mandita. ¿Se puede saber por qué tanta amabilidad? Somos consuegras. Ah, éramos. No estás enterada, ¿no? No, ¿de qué? Mi Cristinita y tu Coco han unido soledades. ¿Qué? ¿Qué has hecho, insensato? Amorcito. Amorcito, voy a ir donde Disney. Voy a ir a pedirle disculpas por ti, porque te amo. Nada más por eso. Voy a arriesgar mi vida porque eres hermosa. Pero, por favor, no quiero ir solo. ¿Ya? Anda por tu cuenta, Alejandro. Ya me hiciste pasar suficiente vergüenza. Además, va a parecer que yo te estoy obligando. Bueno, ¿y no es así, acaso? No, mi amor. Si tú quieres ir, andas y no quedas. Por favor, quiero ir contigo. Tengo miedo. Alejandro, tú lo ofendiste solo, así que tú te disculpas solo. Y ahí viene mi micro. Por favor, déjame ir contigo. ¿Cuál es el problema? No, Alejandro. Si quieres, te tomas el micro siguiente. O si no, ¿por qué no agarras tu motito y te vas en tu moto? Total, conoce perfectamente el camino. Qué cruel que puede ser a veces. ¿De qué hablas, mamita? Relájate. No me pidas que me relaje cuando me acabo de enterar que estás involucrándote con la gordita esa espantosa. ¿Qué te hice, Coco, para merecer esto? ¿Por qué justo con ella? Te prohíbo que continúes con esa relación. Yo sé que estás desesperado, pero no es para tanto para llegar a un asunto así. ¿Por qué con ella, con cualquiera, Coco? Con cualquiera. Menos con la hija de... de esa antigüada. Tienes harto, ¿sabes? Coquito, me...